No presa la boca eh, vamos y se va a tomar Ya, 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 ya All this one, all this one All this one, all this one Some'a say we're gonna be in me Some'a say, we're gonna be in my sleep Some'a say we're gonna be in peace All this one, all this one Some'a say we're gonna be in mine Some'a say we're gonna be in my sleep Some'a say we're gonna be in peace The led up, we Members going on There's a way we're gonna be known Laws to squeeze the bag, we're gonna burn Time to stop Jegzera wish to say we really can rap Me and obvić Este así es bastante seguro Quisiste llevara a comer Aluc censo Y alguien harina MeReadcrire No, no enaño Ma luz No cuida Ateto 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 Sabo tenido 15 años Sabo tenido migrantes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!